Queridos productores, ante un posible brote de fusario en R4T en Perú, nuestro hermano país vecino, alerta no confirmada oficialmente, hacemos un llamado a mantener la calma e informarse por las cuentas oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería y nuestra agencia fito y sodosanitaria Agrocalidad. Estamos mejor preparados para eventos como estos desde antes de la confirmación en nuestro hermano país vecino Colombia. Esta plaga no se encuentra presente en Ecuador y hemos ofrecido todo el apoyo a nuestro vecino con nuestra capacidad analítica y técnica, así como nuestra capacidad operativa para la evaluación de la sospecha y actividades subsiguientes que permitan evitar una posible dispersión y grave afectación al sector agrícola de nuestros países. Se están movilizando campers en este momento a puntos estratégicos donde se establecerán cercos epidemiológicos de acuerdo al mapa de riesgos. Adicionalmente se cuentan con brigadas que principalmente están conformadas por técnicos del proyecto fitosanitario PROFIT que se lo coordina con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura e ICA, así como nuestros comandos RASA 4 ya previamente entrenados por OIRSA. Se está gestionando la reactivación de arcos de desinfección por parte de los gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones para fortalecer los procesos de desinfección y prevenir el ingreso de este hongo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus entidades adscritas nos encontramos activados y preparados para atender esta alerta. Sin embargo, el compromiso del sector y sobre todo de los productores es vital para la prevención del ingreso de esta plaga mediante el cumplimiento de las medidas fitosanitarias y de bioseguridad en las cuales ya han sido capacitados. No bajemos la guardia. Que esta alerta sea nuevamente una oportunidad de activar nuestros protocolos de defensa sanitaria desde la gestión pública y privada. Hemos reforzado las acciones de prevención a las cuales ya estamos acostumbrados, como control de pasajeros internacionales y sus equipajes, desinfección del calzado de pasajeros y vehículos de carga en puntos de control terrestre, así como el 100% de los contenedores que arriban al país mediante arcos implementados en puertos, además de la implementación de medidas de bioseguridad en sitios de producción. Nuestro plan de contingencia fue actualizado en diciembre del 2020 y este momento será aprovechado para hacer una nueva actualización. Los temas fito y zoosanitarios serán prioridad en la transición ordenada con el gobierno entrante. Queridos productores, nuestro patrimonio agrícola lo defendemos todos de forma responsable.